En primer lugar, yo quiero dejar bien claro que el año 2019 me costó mucho, tuve que estar muy al costado, pero este año yo quiero agarrar a full. Tengo gente que nos quiere ayudar, tengo gente que nos quiere, que quiere aportar, gente con mucha condición, no las puedo citar ahora porque no nos conviene todavía. Entonces, tanto en lo financiero, cuanto en ayuda profesional, como empresarios y todo, gente que está muy animada, a pesar de otras muy desanimadas. Pero, con estas pocas muy animadas, yo creo que no sería suficiente, ¿no? Que viene como socio, que tiene otros lados. Yo quiero ser socio, pero no es solo lo deportivo, no es solo fútbol. Queremos meterle con todo lo que sea deporte, también lo que sea salud. Queremos poner salud y deporte. Tengo médicos que quieren asumir con nosotros, ojalá que ellos cumplan. No los voy a citar los nombres porque no sé si van a cumplir, pero ya prometieron oftalmologistas, psicólogos, médicos, que van a aportar, van a ayudar, que me quieren ayudar. Son una de las opciones que necesita Huracán hoy, de decir, hacer un paso al costado, con la primera. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Vamos a trabajar. El doble, el triple, la gente se ha acercado, ha respondido algunas cosas, muy pocas. Pero a esa gente que se ha acercado, vamos a trabajar junto a esa gente. Así que el 19 tenemos una cena en el club, con toda gente que va a participar y va a colaborar con el club. Así que creemos que este año va a ser posible que Huracán juegue, siga participando. También le pido a la Liga San Rafaelina de Fútbol, a la policía de la provincia de Mendoza, que tomen en cuenta la necesidad y la crisis que están pasando todos los clubes en Mendoza, en todo el país, pienso yo. Pero bueno, me fijo acá en San Rafael, que están pasando una gran necesidad y los costos cada vez son más altos. Y hay mucho dinero en la Liga que no sabemos a dónde va a destinar. Así que le pido al señor Alberto Pérez Yazú que se ponga a tiro con el tema de cómo van a ser las mantenciones de Liga y todas esas cuestiones. No vamos a participar a ser campeón, no vamos a participar a buscar grandes cosas, porque creemos que el club tiene muchas necesidades en el establecimiento. Todos lo vemos, los que estamos ahí adentro a diario, hay que arreglar baños, hay que arreglar interacciones. Pero bueno, vamos a participar del torneo con mucha humildad. Que se ha acercado Miguel, Pipo, Juan Carlos Pérez, Horacio Gómez, que van a estar a cargo de la primera. Así que vamos a estar presentes, nos vamos a presentar con mucha humildad. ¡Gracias!